Por Manuel Machado El ciego sol se estrella en las duras aristas de las almas Llega de luz, los petos y espalzares Y flamean las puntas de las lanzas El ciego sol, la sed y la fatiga Por la terrible estepa castellana Al destierro con doce de los suyos Polvón, sudor y hierro, el cid cabalga Cerrado está el mesón, a piedra y lobo Nadie responde, al pomo de la espada Y al cuento de las picas el postigón Quema el sol, el aire abrasa A los terribles golpes de coronco Una gordura de plata y de cristal responde Hay una niña muy débil y blanca en el umbral Esto da de ojos azules y de sus ojos lágrimas Oro pálido, nimba, su carita, curiosa y asustada Buen sí, buen sí, pasad El reino os dará muerte, arruinará la casa Y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja Hilos, el cielo os colme de aventuras En nuestro mal, oh cid, no ganéis nada Calla la niña y llora sin gemido Un sollo infantil cruza las cuadras de feroces guerreros Y una voz inflexible grita ¡En marcha! El cigo sol, la sed y la fatiga Por la terrible estepa castellana Al destierro con doce de los suyos Polvo, sudor, hierro, que se cabalga